www.feyyaz.tv 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 O sea, ¿están separados ustedes? ¿Están...? No, no, no. Yo soy la tía. ¿Su tía? Ajá. ¿Pero su mamá con el señor están separados? ¿Y usted es la tutora del niño? No. O sea, su papá y él viven conmigo en mi casa. Ajá, ya. Y la señora vive por separado? Ella, quién sabe dónde vive. Bueno, la película es un retrato de algunas de las consultas del Hospital Psiquiátrico Infantil en México de EFE y del retrato de los chavos, de las familias que llegan ahí al hospital. Los documentales que veo como espectadora no es tanto justo la denuncia, sino como observar aspectos humanos que no puedes ver de otra manera, digamos. Y eso es un poco lo que intenté, como acercarte, que uno pudiera acercarse a un tema que siempre ha estado oculto, sin que hubiera eso, ni buenos, ni malos, ni víctimas, ni verdugos, como entendiendo un poco esa complejidad humana de las relaciones humanas. ¿Cómo te sientes, Adrián? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Ya no quieres ir a la escuela? Sí, sí, ¿quieres ir? ¿Y por qué dejaste de ir? ¿Te sentías mal? ¿No? ¿Ya no quisiste ir? ¿Ya no te he llevado? No, me expulsaron. ¿Te expulsaron? Pues, ¿qué andabas haciendo en la escuela, Adrián? Morelia es uno de los mejores festivales del país, entonces fue ya un lujo haber estado como en la selección, ganar el mejor, como mejor documental y como mejor documental realizado por una mujer, bueno, pues fueron premios que definitivamente ayudaron mucho, están ayudando ahora la película. Estuvo increíble porque era la primera vez que yo veía, digo, ya había estado en Ficunam, la película, había estado en DoxDF, en Bordox, en Tijuana, pero en Morelia fue la primera vez que me confronté con un público tan extenso, son las salas llenas y con un público muy diverso. Y de alguna manera el documental, más que la ficción, creo que está generando esta posibilidad. Poder contar como historias que le pasan a uno, que haya otras voces y otras miradas que realmente está abriendo la posibilidad a mucha gente.